¿Qué? ¿Pero dónde carajos estoy? ¿Qué es este lugar? Tengo todos los carros que yo quiera Tengo toda la money que yo quiera Si tú supieras, supieras De este sueño nadie me despierta Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas GTA V, GTA V Live, jame No lo recuerdo muy bien, pero yo aquí llegué La policía andaba detrás de mí, yo contando billetes de cien Al estilo Versetti es que yo vivo Y con mi combo siempre yo sigo Mis objetivos yo los persigo Ya vale, ya sangre, yo lo consigo Yo no tengo miedo, no existe miedo pa' mí No existe miedo pa' mí Esto es GTA, my homie en GTA Yo soy aquí, si tú metes conmigo tú le vas a sufrir Te voy a matar y nadie te va a revivir Porque para ti esto es un juego de video Pero esto se hizo real para mí Yeah, woo! Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas GTA V, GTA V Live, jame Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas GTA V, GTA V Live, amén Jami yo no sé por qué, pero me acosté a dormir y me desperté Ahora tengo un apartamento en Vinewood Todo lo que tú quieras yo ya me lo compré Ahora yo vivo en Los Santos Y si me matan yo saco cinco mil del banco Vida infinita yo cargo Arriba la mano que esto ha sido un asalto Todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras Yo lo compro con abrir mi cartera Yeah, balas que vienen, balas que van Asevera duro en la carretera Yeah, adrenalina pura y segura Y carro que no sirve pues pa' la basura Yeah, quieres hacer lo que yo hago Pero tú no puedes ni con ayuda Vivo en San Andreas, vivo en San Andreas 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 GTA V, GTA V Live, Jame CYDRO ¡Ah!